Gracias, muy buenas. Iniciamos un nuevo gobierno bajo un mandato de doña Iris Xiomara Castro Sarmiento, cuya situación se ha tornado positiva para unos, pero negativa para otros sectores, ante amenazas y ante pretensiones de querer censurar a los medios de comunicación y también querer dirigirles agenda. Me acompaña el titular de la CPH, el señor Carlos Ortiz, con nosotros a esta hora. Y vean ustedes, es preocupante porque además de eso también ya se destituyó al ministro de protección para periodistas. ¿Y qué decir ante esto? ¿Cuáles serán en un futuro las pretensiones de la nueva administración? Hay que estar alerta desde los medios de comunicación. Don Carlos, muy buenas. Por supuesto hay que estar alerta. Nosotros como asociación de prensa adureña formamos parte del Consejo Nacional de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales. Y el día de ayer fue destituido el director del mecanismo de protección, el abogado Danilo Morales. Así mismo han sido destituidos otros personajes de unidades del mecanismo de protección y eso nos preocupa porque habíamos tomado una decisión en el Consejo Nacional de Protección de que se iban a presentar las hojas de vida con el perfil adecuado y se nombró una comisión para esa actividad. Sin embargo, se adelantó la destitución. ¿Qué implica eso? Que estamos fuera de una situación de protección en este momento. Si no tenemos al jefe de la unidad de análisis, si no tenemos al director del mecanismo de protección y si hoy nos tocara a nosotros alguna amenaza, ¿a quién vamos a acudir? Nos preocupa como miembro del Consejo Nacional de Protección en representación de la asociación de prensa adureña de lo que está ocurriendo. Pero esa es parte de la refundación que ha anunciado la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Pero esa refundación va en contra de los intereses y la violación de los derechos humanos de las personas también que ahí han laborado. Porque ahí ha manifestado que no va a trabajar con estructuras criminales. Significa que los empleados son parte de la estructura criminal del gobierno anterior. Se lamenta además porque hay algo contrario a esto. En el presupuesto general se aumentó para derechos humanos. Se supone que debería entonces ajustar para mejorar más bien este sistema de protección. Obviamente de cara a la libertad que tiene la prensa para operar en Honduras. Sí, eso es un punto muy interesante. En el presupuesto 2022 se incrementó el presupuesto para el tema de derechos humanos. Yo creo que a usted y a nosotros y al pueblo hondureño nos gusta esa decisión del Congreso Nacional. Sin embargo, en este momento nosotros percibimos que el mecanismo de protección que está adscrito en la Secretaría de Derechos Humanos estaría en situaciones precarias. Yo diría precarias porque prácticamente se está desmantelando un mecanismo de protección que sin duda alguna fue creado para proteger a defensores de derechos humanos, operadores de justicia, a periodistas y comunicadores sociales. Este es un SOS que estamos enviando a la presidenta Iris Simona Castro. Muchísimas gracias, don Carlos Ortiz, de la Asociación de Prensa Hondureña, pero también parte del Colegio de Periodistas de Honduras y la importancia que tiene para nosotros como medios de comunicación sentirnos protegidos ante un cambio de administración y que en las últimas semanas, pues obviamente a través de los medios de comunicación es de conocimiento público ciertas situaciones que han molestado a algunos funcionarios de gobierno, pero habrá que esperar el eco que se tenga desde el Poder Ejecutivo, en este caso de casta de gobierno, porque los medios de comunicación, si bien es cierto, denominados el cuarto poder, todos los días se necesita de los medios de comunicación, no para funcionarios, sino para enseñarle y mostrarle a usted como pueblo hondureño qué es lo que está pasando en el país. Junto a Alan Godoy con ustedes nuevamente.